Se trata del día más sangriento en Birmania desde el golpe de estado del pasado 1 de febrero. Las autoridades militares del país han desatado una auténtica matanza de decenas de civiles, incluidos tres niños. Ha sido durante la brutal represión que ya es costumbre que se lleve a cabo en las protestas anti-junta. En esta ocasión la violencia se ha incrementado y el recuento de fallecidos en las protestas asciende a 91 según los medios locales. En esta ocasión soldados y policía cumplieron con la amenaza de disparar a manifestantes por la espalda y en la cabeza. Pero pese a la represión con gases lacrimógenos y munición de goma irreal, miles de birmanos volvieron a desafiar a los militares y policías con escenas realmente escalofriantes que se podían seguir casi en directo en las redes sociales. En este vídeo captado por una cámara de seguridad, los soldados disparan sin haber sido provocados contra una motocicleta en un lugar donde no había protestas. Finalmente se llevan a uno de sus ocupantes heridos, mientras otros dos huyen corriendo. Estos acontecimientos ocurren como consecuencia del golpe militar del pasado 1 de febrero de Min Aung Lai, quien mientras tanto conmemoraba en un acto nacional el Día de las Fuerzas Armadas en Birmania.